Cerrado el perímetro, Fernando Guzmán y otro conscripto quedaron a solo un par de metros de los detenidos. Por eso fueron testigos del intimidante accionar del oficial Castañer González, el jefe de inteligencia que era acompañado por dos suboficiales de civil, los cabos Luis Alberto Zúñiga González y Jorge Osvaldo Astorga Espinosa. El Castañer ordena a rociarlos, ordenó a un soldado a rociarlos con la misma benzina que fueron a buscar afuera, donde iban a hacer la barrigada los muchachos, se rocian los dos muchachos acá con eso, se acerca la muchacha y empieza a intimidarla con un incendiador. ¿Queréis que te queme, concha de tu madre? Le decía. ¿Queréis que te queme, concha de tu madre? ¿Queréis que te queme? La niña asustada solamente, lloraba, lo único. Me dicen, pégale, weón, pégale, concha de tu madre, pégale vos también. Tuve que tomar el bidón vacío y le pegué un chapulín al joven, acá, está en el suelo en ese momento. Y este tipo todavía seguía huelgando la carne con el incendiador. ¿Queréis que te queme, concha de tu madre? ¿Queréis que te queme por andar haciendo huelgando? Hasta que hizo combustión. El mismo incendiador hizo la combustión donde se quemó la carne. No fue bomba molote, ni bomba vic tampoco. Julio Castañeda, ese es el nombre del asesino. Hay cosas que yo no vi, yo no... Yo estaba custodiando en la camioneta, no, pero yo no estaba... Usted dice que estaba a pocos metros del lugar donde estaban los chicos detenidos. No, pero mirando para los... Pero esta grabación revela lo que realmente vio. Estábamos viendo cuando le estaban las alucinas, hermano, estaban los cables de Corraya, ¿no? Y el Castañeda, bueno, como le pasaba el agua, el de esa oreja a la mina. Ah, que te queme, concha de tu madre, que te queme. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Yo no vi nada, hermano. No, no, no. No, no, no es la verdad. Después se quería ir con todo este nombre. Pero Guzmán, yo no vi nada, y para mí esa es mi aclaración y no la voy a cambiar. ¿A ver por qué, Guzmán? Porque yo no quiero más problemas con nuestro coche.